¿Es posible que aún la princesa Leonor sea una total desconocida para el pueblo español? ¿Cómo es que ya han pasado 15 años y no sepamos casi nada sobre la heredera que garantiza la prosecución de la corona española como institución representativa? Para la revista Vanity Fair, son dudas que deberían despejarse con cierta celeridad, si tomamos en cuenta que dentro de unos seis meses, la primogénita de los reyes Felipe y Letizia se embarca hacia Gales para seguir con su formación educativa en el UWC Atlántico Lachi después de que parta, pasarán dos años hasta volver a tenerla de regreso en España. Por ahora no es posible avizorar que tan cambiada regresará, pero podemos apostar lo que sea a que será la experiencia más significativa de las que ha tenido hasta ahora. Contar con el abrigo y la protección de Zarzuela no será una opción para la hermana de Sofía. En este prestigioso centro al que accederá, deberá despojarse de sus títulos y honores dejará de ser la princesa Leonor para ser simplemente una estudiante más. Lo que sí podemos hacer por los momentos, es repasar algunos de los aspectos más insospechados de la princesa Leonor más allá de sus gustos marcados a la hora de sorprendernos con sus atuendos en cada presentación pública que realiza, y para ello nos hemos basado en el documental Leonor. El futuro de la monarquía renovada, realizado por Amazon Prime en colaboración con la revista Ola, y cuya preparación se puede apreciar en el vídeo que mostramos cortesía del rotativo. Un día normal para la princesa Leonor, era que su padre la acompañara al colegio Santa María de los Rosales. No debería sorprendernos pero por si acaso, una de las características más destacadas de la princesa Leonor es que no se maneja con doble raseros y esto puede ser en parte, gracias a la influencia de su madre, quien anda por la vida siendo como es, y gracias a su padre que pregona la transparencia como hito de su gestión, nuestra heredera es tal cual la vemos, no hay una de cara al público y otra entre familia, ella es siempre la misma en todas partes. Otro tema que verdaderamente nos sorprendió, es que contrario a la matriz que se manejaba sobre los estrictos cánones alimentarios que imponía la reina Leticia en la dieta de sus hijas, la princesa Leonor es una apasionada del chocolate. Le encanta, y los pasteles con este infaltable complemento no han faltado en cada una de sus celebraciones. La relación de la princesa Leonor con su abuelo es más complicada, no por falta de cariño sino por otras circunstancias. La razón por la cual la heredera va a un colegio privado a diferencia de sus pares europeas que asisten a centros educativos públicos, no tiene una razón de peso en particular. No nos compliquemos, su padre también estudió en el Santa María de los Rosales, así que es natural que desee para la princesa Leonor y la infanta Sofía una educación similar a la que él recibió. En cuanto a las interacciones familiares, sí sucede que Paloma Rocasolano es de sus dos abuelas con quien tanto la heredera como Sofía tienen mayor cercanía, mientras que la emérita Sofía mantiene una fotografía de la princesa Leonor que siempre carga consigo y se la muestra a todo aquel que se la cruce. Con respecto a su abuelo don Juan Carlos, se esclareció que hasta el momento de su exilio, las niñas lo visitaban una vez por semana. Vaya dato. La reina Sofía intenta disfrutar cualquier pequeño momento con sus nietas en público, sus chances son limitadas. Hablando de temas familiares, ¿qué roles desempeñan los reyes en la vida de la princesa Leonor? Pues según este documental Leticia es un poco madre institutriz, mientras que su padre es su guía en su proceso de aprendizaje como heredera. Él le da un mensaje permanente de continuidad que ella ha asimilado y se toma con mucha responsabilidad. Pero ¿qué hay con algunos otros temas como sus amistades, si recibe alguna mesada o cualquier otro tema que la acerque a la normalidad de cualquier otro niño de su edad? Es un tema no resuelto, aún Casa Real no siente que deba contarlo todo sobre ella. Es una decisión que parte desde el dolor y los recuerdos del rey Felipe, pero esa es otra historia que también merece ser contada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.